Hola amigos, espérate, les enseñaré mis ocho mascotas, él es Ducky, hola, está viejito, no es cierto, Bernardo, hola, el más chiflado, jejeje, ay déjame, Nicky, el más bueno, hola, tengo comezón, ay que bonito, ay cochinos, Roger, el perro mitad pan, no, dame un beso, no, jejeje, hola, cafecita, la más chiquita, mi cafecita, qué bonita, Roy, el más enojón, Sonic, el erizo más tierno del mundo, me gusta comer gusanos, y por último, Michifus, la gatita que rescatamos, y tú, cuántas mascotas tienes en tu casa, fin.